hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a contarles a esta hora toda 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 la información de la tercera etapa de la vuelta a parís niza 2024 que entra ya en una parte bien interesante bien digamos trascendental porque van a empezar a verse la diferencia entre los favoritos ya que hoy tenemos una crono por equipos veremos a los mejores equipos del mundo batallándose codo a codo en una prueba que lidera en este momento el sorprendente ciclista del grupama lorence pidi el neozelandés del equipo francés que tiene el mismo tiempo que más pedersen y que hola koi y que bueno por puestómetro allí lleva el liderato egan es esto a 8 segundos renko es quinto a 6 y jorgeson es cuarto a 4 segundos es que el mossy que es otro de los hombres de la general está también a 8 segundos sí señor la etapa 3 de la parís niza que hasta el momento ha tenido dos etapas con llegadas de manera masiva en la primera ganó hola koi el ciclista de país de países bajos del jumbo del bismar y sabay antiguo jumbo bismar y en la segunda que se disputó este día lunes fue la revancha de los sprinter puro aunque hoy también lo es pero esta vez estuvieron todos ahí en el marcador y apareció albin de clay uno de los hombres importantes en el sprint este año se ve que anda en buena forma al corredor del tudor pro cycling y se llevó la victoria dos etapas en línea en la parís y niza y dos victorias de los sprinter no se pueden quejar los sprinter han tenido terreno para figurar y lo han hecho mis amigos de costa ciclismo hasta ahora le pedimos que se suscriba ya a este canal que activen la campanita y que le des like a este vídeo queremos llegar a 207 mil suscriptores con su ayuda lo podemos conseguir la etapa de hoy 27 kilómetros a usar 27 kilómetros un recorrido que no es llano no es una mesa de villar hay cambios en el terreno de del recorrido en el día de hoy con esa llegada que pica un poquito hacia arriba es una crono por equipos que va a estar bien interesante porque la diferencia que se marcaron el año anterior por lo menos entre los primeros 12 equipos no hubo una diferencia amplia pero si marcaron casi un minuto es decir entre el puesto 1 y 2 12 la diferencia fue menos de un minuto vamos a ver qué sucede en esta oportunidad vamos a hablar ya un poquito de eso porque la etapa comienza pasando por baus luego tendremos la cota de 2200 metros al 4.3 por ciento es una cota que seguramente no va a implicar que haya cambio de bicicleta luego tendremos el descenso de esa cota pasaremos por la población de yusi y allí ya con estar para pasamos por esa población de francia estaremos tomando la segunda cota de 2.3 kilómetros al 4.5 por ciento ahí tendremos el primer punto de cronometraje intermedio en el kilómetro 14 luego un leve descenso pasaremos por leve que por bayan a 20 de meta y luego tendremos el final completamente llano después de la cota de yusi va a ser un terreno con tendencia al descenso levemente y el final pica hacia arriba un poquito vea ahí lo tenemos en los últimos el último kilómetro pica un poquito hacia arriba en esta etapa número 3 de la paris misa el año pasado ganó el misma el jumbo visma ganó y le sacó solamente un segundo al education fair easy post y bueno puede ser que se repita esto sí puede ser por pero el misma me parece que el año pasado tenía mejor nómina que este año no estoy hablando de términos generales estoy hablando la nómina que presentó en la carrera el año pasado tenía jonas bingengar nada más y nada menos ahora no lo tiene pero bueno hay hombres importantes como como mateo georgensen que va a estar allí y es factible de que también haga una buena presentación el gran favorito es el saudal el saudal el equipo de renko que tiene al campeón del mundo de la crono nada más y nada menos y tiene también a el ciclista mateo perdón mateo catánio mateo catánio el italiano que también es otro hombre fuerte está y lamban bilder también se defiende bien en la crono entonces va a ser un codo a codo con bisman con el saudal con el education fair easy post el bora también puede dar una sorpresa pero habitualmente pues son los tres primeros los que van a pelear la clasificación de la etapa ojo con el grupama que también hace buenas cronos individuales el año pasado ganó jumbo le ganó por un segundo al education fair easy post le ganó por cuatro al jay ko que también hay que meterlo en el marcador el jay kovalula y le ganó por 14 segundos al grupama el quinto el ua eting y mireis que tenía pogayar el año pasado perdió 23 segundos el inios que puede ser que puede hacer el inios tendrá que mejorar el inios porque el año pasado perdió 48 segundos delante de el jumbo bisma claro que el inios aquí tiene a joshua tarlin aunque el año pasado también lo tuvo tiene a jonathan castro viejo tiene hombres importantes en la crono a ver si de pronto mejoran esa posición porque perder 48 segundos ya prácticamente pues delante de renko de o de póngale usted mateo y orison es complicado el otro con bola pues también podría perder mucho tiempo entonces 48 segundos es bastante esperemos que eso no se repita seguramente que han trabajado muchísimo el inios trabaja mucho este tema de la crono para hacer una buena clasificación y no perder tanto tiempo ahora el inio favorito para ganar no lo es no lo es el inios pero bueno sorpresas se han dado señoras y señores en este mundo de el ciclismo será una etapa interesante porque habrá diferencias esa clasificación general que vimos anteriormente bueno va a haber cambios mucho movimiento puede ser factible de que uno de los tres que están igualados pedersen pidi y hoy continúen de líderes teniendo en cuenta de que tienen equipo fuerte grupama el litre y el misma el izabai podrían continuar si llegan también con el equipo porque ese estilo de que pues no todos los ciclistas llegan y aquí se le da prioridad a los dos hombres de la clasificación general y ninguno de los tres que están allí ni pedersen ni pidi ni holacoy hoy son hombres de general son sprinter que a partir de esta etapa ya no tiene nada que decir porque ya lo que queda de la parisniza son etapas muy duras de pronto una posibilidad por allí que el lote se guarde de pronto en la etapa del viernes pero ya las posibilidades para sprinters están prácticamente que nulas en esta edición 2024 bueno vamos a aprovechar en este resumen señoras y señores que lo hacemos con muchísimo gusto y cariño para todos ustedes el perfil de la etapa de este día miércoles que va a ser la cuarta etapa llegaremos al ecuador de la competencia chalón sur sanón montbrulí tendremos llegada en alto puerto de segunda categoría y tendremos también puerto de primera será en un total de siete premios de montaña sin contar una cota que tendremos allí donde habrá un sprint especial bonificable que no está categorizada así que esto se se prendió en la parisniza vienen los los las diferencias entre los grandes favoritos y aquí estamos para contarles todos los detalles mis amigos de costa ciclismo mientras tanto les presento este informativo para que usted siga conectado con nosotros chau chau y